Y mientras que en Argentina las fuertes lluvias han dejado un muerto, un desaparecido y miles de evacuados en cinco provincias del centro oeste de ese país. En medio de la grave situación, unas 40 personas saquearon un supermercado en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima, donde viven 350 mil habitantes. Las lluvias han golpeado Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca y parte de Santa Fe, afectando parte de la zona agrícola. Ganadera por excelencia de ese país, que es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. El gobierno provincial decretó el estado de emergencia y dos mil personas habían sido evacuadas.